Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos. Buenas noticias mundial. Ya se sabe, ya lo saben. Se informó oficialmente pasada a las 2 de la tarde de la Argentina la muerte de la reina de Inglaterra, Isabel II, que no pasó a las 2 de la tarde ni tampoco a la 1 de la Argentina. Pasó como sucede en este tipo de situaciones muchas horas antes. Estaban esperando el protocolo que está preparado hace aproximadamente 20 años. Ella tenía... Es así, así funciona el Vaticano y así funcionan las grandes casas reales. Entonces, se esperaba que estuviese la familia. Hubo algunos indicios que te iban dando desde temprano en Europa que el logo de la cadena estatal BBC, la BBC, estaba de negro. El anuncio oficial. Ahora te vamos a contar una serie de pasos que para uno, que es un país lejano, voy a decir democrático y republicano, no porque Inglaterra, porque el Reino Unido no sea democrático, pero no es republicano, es monárquico. Entonces, probablemente haya cosas que a uno le cuesta entender. Dirá, pero bueno, así funcionan. Funcionan hace siglos. Es la reina más longeva, no en edad solo ella, sino más longeva en el cargo. Claro. 70 años. Impresionante. Supera a la reina Victoria, de quien ella es descendiente, la famosa reina Victoria en el siglo XIX. Tuvo que asumir el cargo muy joven, porque su padre murió muy joven siete años después que terminaba la Segunda Guerra Mundial. Es una parte de la historia del mundo. Alguien hacía el chiste, la reina vio todos los mundiales, por ejemplo. Claro. De 1930 para acá. Y si pones el video cuando el locutor, conductor, periodista de la BBC lo anuncia, porque se espera que el anuncio oficial haga la BBC, entonces tenés a mano, Juan, con una placa negra, ponelo, vamos a ir traduciéndolo encima, ponelo con el audio original, ponelo como arranca con una placa negra. Esto es BBC News desde Londres. Para acá, dice, el palacio de Buckingham acaba de denunciar la muerte de la reina. En la declaración, el palacio dice que ella estaba, por supuesto, murió de forma pacífica. Esto está escrito hace 20 años. Y este comunicado lo que tiene es que corona al mismo tiempo, en el mismo párrafo, a Carlos como rey, que aparentemente será Carlos III. Sí, el famoso Carlos, el de Diana. Ese Carlos que esperó... 70 años. No digo 70, pero 20, 15, esperó de más. Pobre, esperó de más, pero de menos. Pero bueno, no es común. Le tocó la madre que más tiempo estuvo en la corona. Lo mismo le pasó al hijo de la reina Victoria. La madre fue a la hija a los 25 años y él la queda a los... Y él debe tener 70, ¿no? 70 años tiene Carlos. Da la diferencia. Uno de los grandes temas, ahí estás viendo imágenes en vivo, es el palacio de Buckingham, en el centro de Londres. Ella no murió en Inglaterra, murió en Escocia. Detalle. Para los historiadores, es un detalle gigante como una casa. No está claro si la primera parte de los funerales van a comenzar y van a ser en Escocia. Después te vamos a contar todo. Dura 12 días esto. Mañana hay un consejo de Estado que se reúne donde se va a terminar de elegir y tomarle juramento a Carlos III, el Carlos, el que vio la serie de Crown, ese Charles, el que no estaba con Lady Di, el que se iba con, entre otras, su actual mujer, Camila, que es Camila Parker Knowles. Y uno de los temas que en este momento, fuera de lo que es la cobertura oficial, que está un poquito encorsetada, los medios de comunicación en Inglaterra, sobre todo la televisión, no puede ir muy lejos de lo que está armado. Pero mirás redes sociales inglesas y el gran tema es cómo se va a terminar llamando en la realidad a Camila. Porque va a ser reina. Va a ser reina consorte. Por ahí el locutor lo dice en inglés. Va a ser reina consorte. Nunca Camila pudo usar el título de princesa de Gales. Porque ya fue de ley. Por razones obvias. Claro. Alguien tuvo sentido comunitino y dijo, no, que no lo use y ella nunca lo usó. Pero siempre Camila ha tenido un rol muy secundario al lado de Charles. Y perfil más bajo, me parece. Y perfil más bajo. Y no es querida. No es querida. En Inglaterra no la quiere. Bueno, fue la gran villana de la historia. No, exactamente. Es la mala novela. Es la gran mala de... Digamos, vos armás la novela más brutal de la historia inglesa y tiene que ver... Y ella es la mala. Y así como la reina Isabel era amada, el rey Carlos no es amado. No, claro. No, por todo el episodio de Camila. Hay que decir, en general, por su carisma. Todas las series, todas las novelas que se han escrito, todos los libros siempre han sido a favor de Lady Di. Sí. La serie. Y siempre en contra de él. La última de Crown. Bueno, capaz que porque es verdad. Que capaz que porque es verdad, ¿no? Sí, pero de Crown... A ver, lo mirás con un poco de piedad a él. A mí me cae bien en de Crown. Porque él también fue tan víctima como Lady Di del sistema. Finalmente, exacto. Del sistema. No lo matan tanto en la serie. A ver, la corona inglesa... Son señores, no tengo que decirlo yo, no me citan a mí para decirme que saben mucho de esto. Ustedes dirán, pero 12 días. Bueno, ellos en parte viven del turismo que genera esta familia real. Totalmente. En este momento hay vuelos a Londres colapsados. En este momento hay trenes a Londres. Los subtes... Alguien nos contaba que en Londres vamos a sacar a alguien al aire ahora. Están colapsados. Venden todo el marchandising con la cara. La reina. Viene el nuevo rey, la nueva moneda. Digo, saben armar... No quiero decir una palabra para no ser desconsiderado. Es show. Sabre armar... Es show. No quiero decir ni show ni circo porque no corresponde por el momento. Pero saben armarte esto. Lo hacen muy bien. La película de Disney. Como cuando cazan al heredero. Bien de película. Perdón, además es un guión hecho hace 30 años y ensayado. Ensayado hace 700. Claro. Lo hacen y lo hacen muy bien. Y lo saben hacer. Entonces vos te preguntarás si por qué un país como Argentina con los problemas que tiene Argentina tan locales, tan nuestros, buenos y malos, se ocupa... Bueno, porque genera interés. Es una familia real. Es un caso histórico. La más famosa del mundo. Es la familia real más famosa del mundo. No la más rica. La holandesa tiene más plata. La de Brunei tiene más plata. Pero es la más famosa del mundo. Y la que más le ha dado de comer a la prensa. Sí, también me parece que... Hay medios de comunicación que de rodillas tienen que agradecer a esta familia real años de cobertura. Sí, pero también porque me parece que han estado más encorsetados también en las tradiciones. Porque justamente esta semana fue tapa de ola la hija de Máxima. Sí. Y la verdad que ellos se muestran de una manera... Son más sencillos. Como un poco más sencillos. Como ella está estudiando en Ámsterdam. Y está en un piso con otras amigas. No es que está viviendo sola. Su ropa usa ropa de Sara. Sí, todo está montado. Perdónen que yo tengo que ver acá. Pero se muestra de esa manera también. Yo cuando descubriste a los Reyes Magos y a Papá Noel, todo está armado. Pero se muestra de esa manera. Todas las casas de todas las coronas. Es una normalidad ficticia. Todo está armado. Cuando la mujer de Obama iba a comprar la ropa en GAP. Sí. Y después no. Quiero ver después. Sí, sí. Bueno, pero Cristina no tiene sed. Cristina no te lo obtuvo ahí. Cristina va con el Rolando. Va directo a Luis Ruiz. Cristina va con la Hermesi, buitón derecho, el Rolando acá. Cristina no te lo ha impugnado. Va de frente. Va de frente. Caía Cristina a la volteada. Con la duda. No puede estar cinco minutos sin... ¿Qué tiene que ver Cristina? ¿Cómo cayó Cristina? Cada cinco minutos la tiene que decir algo malo. Es una reina. No, porque me acuerdo. La reina de la corrupta. La reina de... La estamos hablando de Isabel II, que es fallecido, no de Cristina. No, porque estamos hablando que en la realeza tienen esos gestos tan delicados de estar como ayornados a los tiempos que corren. Sí. Una piba de 18 años que se va a estudiar a un departamento con otras amigas que usa ropa de Sara, mucho más canchera y vemos acá en nuestro país con todas las cosas que nos faltan que Cristina no tiene. Bueno, pero acá en la corona inglesa, Megan y el príncipe Enrique se remodernizaron. Sí. Megan fue de una conferencia de prensa, una nota, dijo que la corona era racista. Sí, también hay que decir una cosa, también dijo de todo. Tienen que decir que no tenían mucho recorrido, sabían que no iban a jugar en el equipo titular, dijeron, bueno, hagamos la nuestra. Pobres no hay ninguno acá. No. No, bueno. No, laburar es una palabra que no se renuncie y diga, no, yo a mí me devuelvo todo, no hay ninguno. No. Ninguno. A mí lo que llaman agarrar la pala. Cada vez que agarrar la pala ¿Cómo estamos igual que acá? Vamos a aclarar una cosa. Cada vez que aclaramos el conde de, el duque de, eso tiene tierras atrás. Claro. Claro, obvio. No es solo un título. No es el conde de Palermo. Sí, sí. Y tiene, no se ve contactarias. O el duque de, todo eso es plata atrás, ¿eh? No es que, ah, le pusimos un nombre para quedar bien porque no teníamos que...